El informe a la Nación será mañana en la Asamblea Nacional con seguridad reforzada. Cada asistente recibirá una invitación con código de barras validado por un sistema informático. Carla Delgado tiene más detalles. Los arreglos en el Palacio Legislativo para el Informe a la Nación iniciaron temprano este jueves. Montaje de equipos de transmisión, ensayos de los granaderos de Tarqui y barredos de seguridad al interior y exterior de la Asamblea. A la ceremonia que será este viernes están invitadas 600 personas, entre ellas la familia del Presidente de la República, el Gabinete Gubernamental, representantes de organismos del Estado, asambleístas y el Cuerpo Diplomático. Para este evento que se desarrolla cada 24 de mayo, cuando se conmemora la Batalla de Pichincha, los organizadores pusieron mayor cuidado en la seguridad. Habrá personal militar y policial en cada piso de la Asamblea. Y un primer filtro externo estará ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Tarqui. Cada asistente recibirá una invitación con un código de barras que será validado por un sistema informático. Se valida, se permite el ingreso de la persona y se lo ubica precisamente en el sitio especial que está con nombre, con numeración. Ese protocolo nos va a demorar particularmente un par de horas. Por ello los invitados están convocados a las 8 y media de la mañana. Dos horas más tarde ingresará al pleno el presidente del Legislativo, Henry Kronfle. Y se prevé que el primer mandatario, Daniel Novoa, arribe a las 11 de la mañana. De los detalles de su discurso no se conoce nada. Incluso no hay certeza de cuánto podría demorar. Eso va a depender de la duración del discurso del presidente. Entonces, dependiendo de eso, debería ser entre una hora y una hora y media, más o menos al tiempo que dure esta ceremonia. Lo que sí se sabe es que el presidente contará con apoyo audiovisual cuando se dirija al país. Esta tarde empezarán los ensayos de la ceremonia. Ensayo al que fue invitado el presidente Novoa y que aún no ha confirmado su asistencia.